Muchas veces que estamos cosiendo pasa esto, ¿ven? Cosemos Pero cuando tenemos que dar una sobrecostura, tenemos que usar este prensatelas, pero por la pereza de sacar la patita y todo esto de ahí, optamos por hacer con la misma pata y el inconveniente es este, vean, que no siempre nos va a salir parejo, no siempre nos va a salir como uno desea, lo ideal es cambiar a este prensatela y bueno, justamente para eso tenemos este accesorio, que bueno, siempre les enseño como se pone, aquí está nuestro accesorio, sacamos el prensatela y este tornillo también sacamos, lo guardan bien para un próximo proyecto y ahora ponemos esto de acá, bueno, consta de estas cuatro partes, ahora para poner es fácil, vean, primero el de acá, por donde entre el tornillo, entra fácilmente, vean, ahí, luego ponemos esta parte de acá, luego el resorte y por último esta pieza de acá, ajustamos un poco y ya quedó, ahora cómo funciona este de acá, queremos poner un prensatela, en este caso la normal, solo empujamos esta parte de acá, vean, ahí, empujo y pongo y ya quedó, vean, está duro, no se cae, ahora hagamos la prueba en cosiendo, unimos dos pedazos de tela, lo mismo que hicimos en antes, listo, ahora vamos a hacer una sobrecostura, pero ya no usando este prensatela, el normal, sino vamos a usar la otra prensatela, vean, vamos a usar esto, pero ya sin necesidad de desarmado, si no, vean, presionamos este botón de acá y sale fácilmente el prensatela y ponemos el otro, listo, ya quedó, es así de sencillo y es así de práctico, y bueno, acá ya podemos hacer el despunte tal como queramos nosotros y con la prensatela adecuada, vean, así es como nos queda, ponemos el otro prensatela que es para los zurdos, empujamos, sacamos y ponemos el otro, listo, esto ya vendría a ser de este lado, podemos hacer del otro lado también, y también si deseamos, también si deseamos, podemos poner cierre, aquí tenemos nuestro prensatela, igual empujamos, sale y ponemos el otro, listo, ya estuvo, vamos a ponerlo acá, listo, vean, ahora volteamos y bueno, acá tenemos que cambiar de prensatela a la vuelta, vamos a usarla, vamos a usarla de teflón, sale fácilmente y ponemos la otra, ya quedó, es así de sencillo con nuestra prensatela, y así podemos estar usando todo tipo de prensatela e incluso la, la poderosa, vean, también este prensatela, y les da el tubo, así es como funciona, con este accesorio, vamos a poner la pata normal, vean, es práctico, sobre todo cuando estamos cosiendo diferentes prendas o cualquier cosa, es bien, bien práctico, y bueno, cabe indicar que esta pieza yo la compré aquí, y bueno, eso es todo, espero les haya gustado este vídeo, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y conmigo a su próximo vídeo.